Estamos reiterando una diplomatura que dictamos antes de la pandemia, es en investigación contable, y en esto estamos nosotros poniéndole mucho énfasis, porque ya la Facultad de Río Cuarto, la Facultad Económica de Río Cuarto, en el año 19, es como que había hecho punta a nivel nacional con una diplomatura de estas características. Ahora lo que estamos haciendo es que estamos agregando la virtualidad. La Universidad, claramente, va a ser la primera a nivel nacional, la investigación contable es un objetivo de todas las universidades nacionales, de todas las facultades de Económica de las universidades nacionales, así que entendemos que vamos a estar con una oferta académica destacada a nivel nacional, y de hecho estamos trabajando también ya en una carrera de especialización en esta temática. ¿Se piensa para el año próximo? La verdad, lo pensamos para iniciarlo en noviembre. Estamos ahí, muy justitos con las fechas, pero si podemos lo queremos empezar antes de fin de año. ¿Y cuáles serían las características de esta diplomatura, su duración, sus destinatarios? Bueno, la duración es 14 meses, apunta a la investigación contable de manera amplia, lo que es la investigación contable financiera, de gestión, en medio ambiente, social, es bien amplia en ese sentido, está destinada a graduados, por supuesto, porque es una carrera de posgrado, pero ahí no tiene límites, se va a dictar de manera sincrónica. Esto es algo que entendemos, va a ser muy favorable para aquellos graduados de otras partes del país, que bueno, van a tener la responsabilidad y la obligación de conectarse en un determinado momento, pero bueno, van a ahorrar todo lo que es el viaje o el costo, ¿no es cierto?, de trasladarse hasta Río Cuarto. Y como dije, son 14 meses la duración. La Facultad de Ciencias Económicas fue pionera en esto de sincronizar la presencialidad y la virtualidad, sobre todo en el marco de la pandemia. Nosotros entendemos que la educación va hacia allá, no sabemos bien todavía el cómo, porque creo que, al menos yo me incluyo en el grupo de los que no estamos absolutamente preparados, ni para enseñar, ni para gestionar, estamos aprendiendo nosotros también, pero bueno, cuando uno le da la posibilidad al alumno, si viene de manera presencial o se conecta, y hay una mayoría importante que se conecta, lo que nosotros tenemos que cuidar es el proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Ahí tenemos que ser tan rigurosos como con la presencialidad, pero no hay dudas que esta demanda está creciendo. Tenemos que ver la oportunidad, ¿no? Tenemos que ver la oportunidad. La oportunidad de poder tomar clases de una universidad, de otro país, de otro continente, que nuestros alumnos pueden escuchar eso y nosotros ser recíprocos, ¿no es cierto? Nosotros también dictar clases abiertas, híbridas, en este caso, como para esos otros alumnos.